Hoy tuvimos una entrevista bastante amena con el candidato presidencial Guillermo Lazo. Y bueno, queríamos saber qué países conoce este candidato. Ahí me la pusiste, es difícil, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, México, El Salvador, Guatemala, en Europa, Italia, España, Alemania, Grecia, Turquía, Francia, Austria, Suiza. Además nos contó qué música prefiere. Varias, ¿no? Si me preguntas, me gusta Julio Ramillo, nuestro juramento. Me gusta La Salsa, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, La Bachata. Me gustan las canciones de Carlos Vives, de Fonseca, de Franco De Vista, de Juan Gabriel, José José, Andrea Bocelli. El rock no me gusta. Además nos habló del día que conoció el amor de su vida. Cuando conocí a María Lourdes fue casual en una reunión familiar en Guayaquil, yo viví en Quito. Y vi a una chica de tez morena, pelo largo, rizado, muy bonita. Olía bien, el perfume que usó ese día era Fiji, yo me acuerdo clarísimo, ¿no? Y bueno, no sé, pues me cautivó y mira, tenemos cinco hijos. Nos comenta acerca de la portada que un diario ecuatoriano publicó sobre su alianza con Mauricio Rodas. El canguilazo, muy buena portada, me maté de risa. Ahí está Mauricio Rodas y yo. El canguilazo, está bien, divertido. Sal quiteña, ¿no? Típica sal quiteña, a mí no se me hubiera ocurrido. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Y para despedirse nos dejó unas frases clásicas de la jerga ecuatoriana. Ponte once, que es lo mismo que avispate, debes estar atento, ¿no? O expresiones como qué fue pana, ¿no? Qué fue familia, también te dicen, ¿no? Qué fue mijín, asomaraste, ¿no? Dejaraste ver, verás vos, ve. ¿En qué bus vas vos, ve? Para Prende la Tele, la flaca Valencia. Rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder.